Sonideros de León, Guanajuato, Ciudad Cumbia La Bella Y todo el mundo con la manita arriba, arriba, arriba Y como suelta, suelta Y la cosa suena, ra, y la cosa suena, ra Scooby-Doo, papá, Scooby-Doo, papá Yuel, pum, 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 pum Desde Monclo, Cargo, Huila, huipa, huipa, huipa Ricardo Seguro, como suena Y la cosa suena, ra, y la cosa suena, ra, Scooby-Doo, papá Y el pum, 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 pum Y la cosa suena, ra, y la cosa suena, ra Scooby-Doo, papá Y el pum, 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 pum Y el pum 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 ¿Tú quieres elkaar pasa menos 20? ¿Tú quieres elkaar pasa menos 20? Si no, te guarraca los dientes ¿Tú quieres coalition? ¿Pasa menos 20? ¿Tú quieres elkaar pasa menos 20? Si no, te guarraca los dientes Pasa la manguera, pasa la manguera, pasa la manguera, pasa la manguera, pasa la manguera Si no, te voy a arrancar los dientes Y la cosa suena ra, y la cosa suena ra Escovido papá, escovido papá Yo el pum 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 pum, yo el pum 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 Escovido papá, yo el pum 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 Ricardo Asegurú, como suena Y la cosa suena ra, y la cosa suena ra Escovido papá, escovido papá Y el pum 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 pum, y el pum 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 Y la cosa suena ra, y la cosa suena ra Escovido papá, escovido papá Y el pum 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 pum, y el pum 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 Tú quieres juca, pas a menos 20 Tú quieres juca, pas a menos 20 Pasa la manguera Pasa la manguera Pasa la manguera Si no, te barcan los dientes Y la cosa suena ra